Estamos de regreso en esta transmisión completamente en vivo desde el Salón de Usos Múltiples y la Feria del Libro en su edición número 25 y bueno pues como pueden ver hay bastante gente ya por aquí así que los invitamos a que vengan a conocer esta universidad y también por supuesto a adquirir alguno de los libros de todas las editoriales que están presentes el día de hoy. Vamos ahora a la siguiente presentación del libro, Caleidoscopio de Saberes, Interculturalidad, Patrimonio y Estudios Socioculturales. Vamos a verlo. Les agradecemos que continúen con nosotros en la 25ta Feria del Libro Universitario en la que se incluyen temáticas como acceso abierto, edición incluyente, actividades para niños, eventos culturales y exposición apícola. A continuación tendremos la presentación del libro, Caleidoscopio de Saberes, Interculturalidad, Patrimonio y Estudios Socioculturales, coordinado por Evangelina Tapia y Gabriel Medrano, Editorial UAA, con la participación de Genaro Salpa y los coordinadores. Antes de cederles el uso de la voz, me permitiré leer una semblanza de su trayectoria profesional. Evangelina Tapia Tobar, doctora en Ciencias Sociales y Humanidades en la línea de Estudios Culturales, maestra en Investigación y Licenciada en Sociología, docente e investigadora del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 1986. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Miembro del Cuerpo Académico, reconocido por el PRODEP como Consolidado Estudios Socioculturales. Miembro del Consejo Académico y del Núcleo Académico Básico del Doctorado en Estudios Socioculturales. Miembro fundador de la Comunidad de Investigadores del Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del CIDE. Representante institucional ante la Red de Estudios Interculturales y ante la Red de Género, Inclusión y Equidad Social, ambas de la región centro-occidente de la NUIS. Sus líneas de investigación y sus publicaciones versan sobre temas de corrupción, género, interculturalidad desde una perspectiva sociocultural. Bienvenida. Genaro Salpa Ramírez, doctor en Sociología por la Universidad de York, Reino Unido. Profesor e investigador del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Integrante de los Núcleos Académicos Básicos de la Maestría en Investigaciones Sociales y Humanidades y del Doctorado en Estudios Socioculturales. Miembro del Cuerpo Académico de Estudios de la Cultura Contemporánea. Miembro fundador de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México e integrante de su Consejo Consultivo. Participa en el grupo El Futuro del Trabajo y el Cuidado de la Casa Común del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Líneas de investigación, teoría sociológica y teoría de la cultura, cultura religiosa, cultura y vida cotidiana. Ha publicado capítulos de libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras. Algunos libros publicados, Cultura y Acción Social, Teoría de la Cultura, Enciclopedia de las Religiones en México. ¿No habrá manera de arreglarnos? Corrupción y Cultura en México, la cultura en las organizaciones empresariales, Teoría de la Acción Social y Estrategias de Intervención del Trabajo Social. Bienvenido. Gabriel Medrano de Luna, sociólogo por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en estudios técnicos por el Centro de Estudio de las Tradiciones del Colegio de Michoacán y doctor en Ciencias sociales por la misma institución. Se ocupa del estudio de folclor literario, arte popular, música popular mexicana, danzas tradicionales, ferrocarriles y cultura popular. En su andar, ha escrito más de una decena de libros, diversos artículos, presentando ponencias y conferencias sobre múltiples temas de la cultura oral y el patrimonio intangible en ámbitos nacionales e internacionales. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, donde realiza investigación sobre la cultura oral y el patrimonio intangible de México. Bienvenido. Cedemos el uso de la voz a nuestros ponentes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo quiero comenzar esta intervención primero agradeciendo a todas y a todos los presentes, a todos quienes nos acompañan en esta presentación, pero si me hacen favor con la segunda diapositiva. También, primordialmente, agradecer a la maestra Marta Esparza, titular del Departamento Editorial de esta universidad, por la publicación de este libro. Al doctor Alejandro García, secretario técnico del Consejo Regional de la Núñez, muchas gracias por su apoyo para un coloquio que dio origen a este libro. Muchas gracias. Gracias, especialmente a la maestra Zapopan Tejeda, decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, por todo el apoyo, tanto para el desarrollo de las actividades académicas que dan origen a este libro, como para la publicación del libro. Muchas gracias. Y también al maestro Alejandro Montelongo, quien fue apoyo técnico para este libro, nos ayudó a integrar la publicación. De igual manera, en la siguiente diapositiva, por favor, a todas y a todos quienes participaron con sus artículos para integrar este libro, que constituye un esfuerzo colectivo por mostrar un panorama de los nuevos escenarios en los que se vive la interculturalidad, el patrimonio cultural y los estudios socioculturales, a partir de diferentes aproximaciones a las raíces de los significados sociales, que orientan el actuar diario ante problemáticas cotidianas y en ramados sociales, que ayudan o dificultan las formas de relacionarnos, reconociendo la diversidad social y cultural, que favorece el diálogo de saberes, que enriquece el patrimonio cultural. Muchas gracias a todos. Como se verá en la siguiente diapositiva, el libro incorpora una selección de trabajos presentados en el quinto coloquio de la Red de Estudios Interculturales de la Región Centro Occidente de la NUYES, realizado en noviembre del 2021, que fue desarrollado virtualmente en los espacios de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El libro ofrece una visión de 57 participantes de 17 universidades e instituciones culturales de México, Brasil, Perú, Chile y Colombia. Se compone, como se puede ver en la siguiente diapositiva, se compone de seis capítulos. Yo me centraré fundamentalmente en comentar el contenido del primer capítulo, porque es ahí donde se encuentra la participación de algunas personas, de algunos investigadores de esta institución. El capítulo, como se ve en la siguiente diapositiva, el capítulo 1 se titula Problemática sociocultural de la Vida Cotidiana, que está integrado a su vez por seis trabajos. Este capítulo inicia con el trabajo de María Suárez y Miguel Ángel García, ambos de la Universidad de Guadalajara, quienes destacan la importancia que tiene el COVID en la vida cotidiana de las personas y hacen un acercamiento a los aspectos fundamentales de riesgo en el día a día, así como las necesidades humanas de salud física y mental, ocupación laboral, conveniencia familiar, aspectos económicos, sociales, culturales y políticos durante los años 2020 y 2021. El segundo artículo de Magali Alejandra Orenday, egresada del doctorado en estudios socioculturales de nuestra institución, presenta en participación ciudadana el caso de las autodefensas en México, un análisis sobre estos grupos, los cuales surgen ante la necesidad de los ciudadanos por controlar la violencia generada por el crimen organizado y la poca eficiencia del Estado para combatirla. Argumenta en este trabajo cómo y por qué este tipo de organizaciones son una forma de participación ciudadana. También aborda el contexto en el que surgen los elementos teóricos que sustentan la participación ciudadana, la génesis de los grupos autodefensas en México y la respuesta del Estado mexicano. En el tercer artículo, Dafne Anaí, que en paz descanse y yo, presentamos hostigamiento y acoso sexual en escuelas normales rurales de México, reflexiones desde una perspectiva sociocultural, como dos de las formas en las que se manifiesta la violencia hacia las mujeres en el contexto educativo, especialmente en las normales rurales, debido a que es ahí donde acuden jóvenes de zonas indígenas y rurales, donde la violencia de género casi no se cuestiona ni se atiende, por lo cual existe menor probabilidad de identificar y denunciar las situaciones de hostigamiento y acoso sexual y una mayor vulnerabilidad de las estudiantes. También Simón Pedro García Núñez, estudiante del doctorado en Sociología de la Universidad Federal de Paraíba, Brasil, en análisis de la masculinidad eclesiástica desde la óptica de los estudios decoloniales, aborda algunas reflexiones en torno a la construcción de la masculinidad en ex-seminaristas. Estas son resultado de una investigación en curso situada en la región del Bajío de México para rescatar y problematizar su experiencia y la de otros ex-seminaristas utilizando los estudios decoloniales de género. Osiris Elín Rivera Trejo, egresada del doctorado en estudios socioculturales, también de la institución, presenta en el amor romántico en la maternidad adolescente un asunto de género y cultura. La maternidad adolescente dentro de los mandatos tradicionales y los mitos del amor romántico en la que existen elementos que refuerzan la estructura patriarcal, facilitando o sosteniendo las relaciones en las que existe la violencia doméstica para identificar elementos sociales, culturales y mitos del amor romántico que limitan su desarrollo. Finalmente, María Jacqueline Pedrosa Mendoza, egresada de la maestría en investigaciones sociales y humanísticas de la institución y yo, presentamos en las trayectorias de vida de los egresados del Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente, resultados parciales de una investigación sobre el proceso pospenitenciario de los egresados de este centro, el SEDA, utilizando la técnica de trayectorias de vida para identificar las transiciones en su vida cotidiana antes de la detención, durante su internamiento y a su egreso, tras el cumplimiento de la sentencia para comprender cómo estos aspectos contribuyen a los resultados que los adolescentes tienen en su reinserción social al recuperar su libertad. En la segunda diapositiva vemos, por la siguiente diapositiva vemos el capítulo 2, que es un capítulo titulado Diálogo de Experiencias Pedagógicas Interculturales, que se integra por cuatro trabajos y está dedicado a compartir experiencias que vinculan conocimientos científicos y matemáticos con el entorno sociocultural, partiendo de perspectivas como la etnoculturación matemática, las etnomatemáticas y el pensamiento científico culturalmente pertinente. En la siguiente diapositiva vemos el tercer capítulo, debates éticos, epistemológicos y metodológicos desde la interculturalidad, que está integrado por seis artículos. Incluye trabajos orientados a reflexionar sobre la diversidad de escenarios que se encuentran en el quehacer de la interculturalidad y los procesos de formación, así como a compartir planteamientos epistemológicos, metodológicos y éticos que han acompañado estos proyectos de trabajo. En la siguiente diapositiva vemos el contenido del capítulo 4, lenguas, literaturas y contextos educativos interculturales, donde se aborda el diálogo de las lenguas y la literatura desde el ámbito local y el diálogo intercultural para la innovación educativa y el fortalecimiento cultural de los pueblos originarios, impulsando proyectos colaborativos horizontales y se integra por cuatro artículos. En la siguiente diapositiva vemos los contenidos del capítulo número 5, abordajes de las diversidades y los estigmas desde los estudios culturales, que incorpora seis artículos sobre la diversidad concebida y tratada en los distintos espacios en los que su presencia denota un campo de poder en disputa para visibilizar estas diversidades y abrir nuevas pistas para comprender los diálogos interculturales en el espacio público. El sexto y último capítulo no se los voy a platicar porque el doctor Gabriel nos va a hacer favor de presentárselos, pero de todos modos ahí pueden ver en la siguiente diapositiva los contenidos de este capítulo. Ya para cerrar esta exposición, destaco que a través de las páginas de esta obra se manifiestan las bondades y potencialidades de las aproximaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias para los estudios de la interculturalidad, el patrimonio y la vida cotidiana. La pluralidad temática, teórica y metodológica de las contribuciones que integran cada uno de los capítulos del libro ofrece la posibilidad de múltiples lecturas, de principio a fin, como tradicionalmente se lee un libro, pero también se puede seleccionar un capítulo o artículos seleccionados sobre los estudios de género, el folclor, la lingüística, la literatura, la comunicación, la pedagogía, la filosofía, además de algunas reflexiones que deben de la perspectiva decolonial y los estudios socioculturales. En la siguiente diapositiva ustedes podrán ver que el libro es de acceso abierto y puede ser consultado en el espacio, perdón, ahí sí, por favor, la siguiente diapositiva, para que vean la liga en la que puede ser consultado el libro, por favor, la liga, la siguiente diapositiva, ahí está, para que puedan consultar el libro digitalmente, es de libre, de acceso abierto, es gratuito, desde luego que puede ser adquirido, pero en este proceso de democratización de la cultura, la institución está haciendo el esfuerzo de dejar este libro de acceso abierto. Y de mi parte sería todo, muchas gracias por su atención y los invitamos a leer este libro. Muchas gracias. Dicen que en los hospitales y en las cárceles se conocen a los amigos, yo digo que también en las presentaciones editoriales y quiero agradecer. Para mí es un gusto estar otra vez en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, retornar aquí es como reencontrar el camino, porque yo aquí estudié sociología y hoy ya no como estudiante, sino como expositor, pues es un gusto seguir sembrando y siempre me pongo esa camiseta de alguna manera de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tengo casi 20 años en la Universidad de Guanajuato y hoy digo que soy hidroguanajuatense. Entonces, ahí la llamo. Y bueno, para iniciar, primero que nada quiero agradecer a la maestra Marta Esparza, no solo la amistad, sino también el apoyo, el respaldo editorial que se tuvo para hacer este libro. Yo le, se lo he dicho y lo quiero decir aquí públicamente, que esta universidad está teniendo un reconocimiento editorial muy fuerte y en Guanajuato, con la cercanía que también tengo en el área editorial, se ha valorado. Y en segundo término, pues también quiero agradecer mucho, traigo mi acordeón. Alan Uyes, Región Centro-Occidente, hoy la Secretaría Técnica, supongo que la mayoría sabe que la tiene y para bien la Universidad Autónoma de Aguascalientes y está el doctor Alejandro García, él institucionalmente ha respaldado no solamente el libro, también a la red de estudios interculturales, porque formamos parte. Pero, pues el doctor Alejandro no está solo, se ha hecho de un muy buen equipo y yo les he dado mucha lata, junto con la maestra Eva. Y bueno, aprovecho para decirle a Daniel y a Ana Laura que también les agradecemos, porque esta red, hablaré un poco, es en el buen término como el club de Toby, sin ser el club de Toby. Yo hace un tiempo fui el secretario de la red de estudios interculturales y de pronto quien la coordinaba era la doctora Silvia Benar. Por algo, pues ella ya no pudo continuar y la Secretaría Técnica la tenía en la Universidad de Guanajuato y me dijeron, pues te toca Gabriel. O sea, así es que… y desde entonces he asumido la coordinación. Se supone que esa debería cambiar cada tiempo con la nueva Secretaría Técnica y en la misma red, pues han solicitado que yo les siga y yo sí les digo, yo les sigo mientras que quieran, porque como coordinador siempre la Universidad de Guanajuato me respalda y me manda a todas las reuniones. Y además, pues se ha hecho una amistad muy bonita. Yo creo que más allá de estar viajando para los coloquios y las reuniones, se ha hecho un trabajo muy especial porque esta red sobresale de las demás que tienen en Anuyes, que la mayoría son investigadores, pero somos amigos, ¿verdad? O sea, no es así nada más la reunión. Y por ejemplo, ahorita, este es el tercer libro que hemos hecho en la red. El primer libro se llamó Intercultural, Arte y Saberes Tradicionales. Ese lo editó electrónicamente la Universidad de Guadalajara y aquí se imprimió con la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El segundo fue Interculturalidad, Educación y Tradiciones Populares, que también con la Universidad de Guadalajara nos respaldamos y tenemos este tercer libro. Y aquí no dije este nombre al principio porque quería esperar. Yo quería agradecer también a la maestra Zapopan Tejeda, porque desde el propio departamento, bueno, aquí es el centro, estoy pensando en la Universidad de Guanajuato, siempre nos respaldó académicamente y económicamente también. Y bueno, ustedes saben que hacer un libro cuesta, cuesta dinero y cuesta también mucho esfuerzo editorial, Alejandro Montelongo, pues también ahí respaldó. Y bueno, yo creo que en la vida por algo pasan las cosas y es lo que uno agradece a la vida. Cuando yo era estudiante de sociología, Zapopan era estudiante de trabajo social y desde ahí hicimos una bonita amistad. Y ahora ya es jefa y uno está en Guanajuato y nos seguimos apoyando. Eso se dejó claro, no por la amistad, por el trabajo académico. Yo creo que eso es importante. O sea, porque luego se presta a que, ah, si lo ayudas a tus cuates. No, es una cuestión de justicia y de trabajo. Y sobre todo porque en este libro participan varios investigadores, varios compañeros y estudiantes. Ojo, esa es otra aportación del libro que está respaldando y formando estudiantes de maestría, doctorado y que son libros que ha llegado a manos de público en general, pero sobre todo se ha difundido mucho en estudiantes de licenciatura, estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado. Entonces, eso es muy importante. Hace ratito la compañera de televisión nos entrevistó, pero me hizo una pregunta que me gustó mucho. ¿Por qué leer este libro? ¿Por qué hacer este libro? Y bueno, no solamente por cumplir con la Nueva Región Centro-Occidente, con los compañeros, sino también contribuye a una parte muy esencial de las universidades. Y no hablo solamente de Aguascalientes, incluso a nivel nacional. Una parte en la formación, cuando empiezan a trabajar el modelo educativo de las universidades, una parte así esencial es la perspectiva intercultural. Y yo creo que eso debemos tener muy en claro, que una parte importante del conocimiento tiene que ver con ese diálogo de culturas, con las ciencias sociales, con las tradiciones. Y en mi caso, pues con el folclore y tradiciones populares, porque aquí ya aterrizó ese apartado. Y aunque estos compañeros no formaban o no forman parte de la red, siempre hemos tenido esa apertura. Y en mi caso se invitó a Ivain El-Tit, él es el presidente de la Sociedad de Folclore Chileno. Yo estoy colaborando mucho con él en cuestiones académicas del folclore en América Latina. Está Igo Bernaola de Perú, también ha sido colaborador de esos trabajos que estamos haciendo. Yo escribí el capítulo con Lubín, José Lubín Torres Orozco. Él es un doctor en la Universidad Nacional de Colombia y hemos trabajado conjuntamente. Me ha tocado ir algunas veces a los congresos que ha realizado. Y es un tema, por ejemplo, aquí abordamos la caminería literaria. O sea, vean cómo de alguna manera hay mucha apertura. Y, por ejemplo, este tema de la caminería, yo le conocí a él cuando don Manuel Criado de Val en España hacía sus congresos. Y entonces decimos, bueno, ellos lo trabajan desde Europa, desde España, pero ¿qué pasa en América Latina? Y empezamos a trabajar y lo ligamos con la cuestión de la literatura. Esos relatos de viajeros, esos caminos, cómo se van formando. También está un colega de Aguascalientes, pero que ya tiene muchos años en Guanajuato. Bueno, si pueden regresar, es a donde está la anterior. Y estaba en Jamin Valdivia, que es muy reconocido, es escritor. Y también Tatiana Bisbal, que es de Colombia. Por favor, la anterior diapositiva. Y yo creo que este capítulo del libro refleja muy bien lo que es el libro, que es como el mole, en la variedad es al sabor. Pero ya para ir cerrando, porque tenemos los tiempos limitados y también quiero darle la palabra al doctor Género Salpa. Bueno, pues ha sido una satisfacción unir esos esfuerzos, conseguir esos respaldos institucionales. Y sobre todo, pues desde la propia región centro-occidente de Anuyes, pues esa confianza, esa labor de seguir trabajando. Como decíamos, perdón, ya estamos organizando el sexto coloquio que va a hacer la Universidad de Guanajuato. El libro, ya acabamos de entregar los trabajos, ¿verdad? Se está editando en la Universidad Autónoma de Nayarit. Y entonces sigue, sigue, sigue esta labor. Ya para ceder la palabra, pues yo sí quisiera retomar esos recuerdos del ayer cuando uno era estudiante. Y bueno, aprovecho los espacios porque uno va trazando un camino, como decía Serrat, caminante no hay camino, no se hace camino el andar. Y en ese andar, pues uno era, nos decían los folcloristas cuando éramos estudiantes de sociología. Y ya se imaginarán, era por rejegos y todo. Pero esos jalones de oreja bien dados en el buen sentido, o ese acompañamiento, lo tuvimos con la maestra Eva, fue directora de departamento. Y académicamente y personalmente, pues con el doctor Genaro, yo creo que ahora uno que brinca la barrera, más allá de la presunción que estás en el SNIC, que publica, no, no, más allá. Yo creo que también es digno reconocer, ¿no? Reconocer quién caminó a tu lado. Y bueno, aprovecho en decir gracias, Genaro, y gracias Eva, y la satisfacción de trabajar juntos, ¿no? Yo creo que eso es lo que uno agradece de la vida y lo que agradece de estas publicaciones. Porque detrás de lo que ustedes ven ahí, de los textos, que son muy buenas aportaciones, hay muchas experiencias de vida, y le consta a la maestra Eva. Muchas reuniones de trabajo, muchas discusiones, y sobre todo, pues muchos agradecimientos, ¿no? Porque, pues, así es la vida. Se va muy rápido y tenemos que dejar algo, ¿no? Y esta es para mí una semilla que ha ido germinando. Y por ahí tenemos un pendiente con la maestra Marta Esparza, que se van a imprimir algunos ejemplares. Entonces, también eso hay que reconocer que ya no hay que gastar tanto árbol, pero que quedó un tabicote. O sea, la verdad, este libro sobresalió hasta por el tamaño. Y sin más preámbulo, ahí están los compañeros. Les decía Tatiana, es de Medellín, Ibaín de Chile, Igor de Perú, Salvador es fotógrafo, trabaja en la Universidad de Guanajuato. Gustavo Herón y Coldovique, pues, son esposos, son hijos del doctor Herón Pérez Martínez. Entonces, mi director de tesis fue el doctor Herón Pérez Martínez, de maestría, de doctorado y también de la maestra Eva. Y bueno, que en paz descanse, pero hoy estamos trabajando con su hijo. O sea, trascendió esa relación, esa amistad. Y finalmente, pues, José Lubino de Medellín, y un servidor. Entonces, el libro es gratis. Eso también se agradece a la editorial de la Universidad Autónoma de Guasalientes. Se descarga gratis y está al acceso para todos. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, buenas tardes ya a todas y a todos. En este libro, Eva y Gabriel me invitaron a escribir un artículo, un capítulo teórico. No lo voy a repetir, sino lo que voy a hacer es ubicar el libro y los estudios interculturales en la historia de las ciencias sociales. En la historia de la ciencia en general, fue un momento muy importante, pues, el surgimiento de la teoría de la evolución en el siglo XIX con Charles Darwin, quien publicó el origen de las especies mediante la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. En su momento fue considerado como el paradigma, el ejemplo de cómo se hace la ciencia. Y su repercusión fue tal que tuvo también su influencia en las ciencias sociales en general y también en los trabajos de intervención social. Porque de ahí surgió lo que se conoció como el darwinismo social. ¿En qué consistía el darwinismo social? Consistía en que, así como en las especies naturales, no todas las especies son iguales y algunas son más débiles y otras son más fuertes, también entre la especie humana había o se consideraba que había razas más fuertes, más favorecidas por la naturaleza y otras menos fuertes, menos favorecidas por la naturaleza. Y entonces surgieron actitudes diferentes, algunas de no intervención, diciendo que no había que ayudar a la gente pobre, por ejemplo, no había que ayudar a los discapacitados porque la misma evolución los iba a descartar e iban a sobrevivir solamente los más fuertes. Y otros intervencionistas que decían, pues más bien lo que hay que hacer es prohibir que se reproduzcan estas gentes menos fuertes, menos capacitadas, etcétera. Y desde luego, pues lo que se suponía que eran los más capacitados eran los de la sociedad, de quienes hablaban de este darwinismo social. Pero, ya entrado el siglo XX, finales del XIX y el XX, inició lo que podríamos llamar la historia de la antropología, de la sociología, y en este contexto se dio el descubrimiento del otro, el descubrimiento de los otros. Antropólogos como Boas, Margaret Mead, Ruth Benedict, Boas Alemán, Margaret Mead y Ruth Benedict, norteamericanos, que hicieron expediciones fuera de Estados Unidos, a Samoa, a Nueva Guinea, o Ruth Benedict, entre los indígenas norteamericanos, descubrieron que no era esta perspectiva de razas más favorecidas, más fuertes, o razas menos favorecidas, menos fuertes, lo que se podía ver desde las ciencias sociales, sino maneras diferentes de ver el mundo, maneras diferentes de comportarse, maneras diferentes de construir los objetos de la vida diaria. Y entonces, empezó a surgir el concepto de cultura. Un concepto de cultura que en un principio, pues, muchos antropólogos, sociólogos, etc., propusieron su propio concepto. De tal manera que en 1963, Kreber y Clujón enumeraban 164 definiciones de cultura. A la fecha, pues, yo creo que ya serían como más de 500 definiciones de cultura. Pero, lo que yo propongo es que todas esas definiciones de cultura se pueden resumir en tres concepciones generales. La cultura como cosmovisión, o como significado social de la realidad. La cultura como estilos de vida, como comportamientos, como costumbres. Y la cultura patrimonio. Creo que todas las definiciones de cultura que circulan en las ciencias sociales pueden resumirse en algunos de estos tres conceptos generales. Yo me adhiero fundamentalmente a la primera concepción general. La cultura como cosmovisión, como significado social de la realidad. Y cito al antropólogo norteamericano Clifford Gears, quien dice en una de sus obras que los hombres somos animales insertos en tramas de significación que nosotros mismos hemos tejido. Insertos en tramas de significación, en tramas de significados que nosotros mismos hemos tejido. Es decir, los humanos desarrollamos nuestra existencia en mundos cuyo sentido no hemos creado, sino que se nos presentan desde el principio de nuestra existencia como el sentido real de la realidad. Un sentido que no depende de nosotros, que es externo, que se nos impone, que nos impone su realidad como una cosa, como lo realmente real. Pero esta realidad, lo que es la realidad, no es la misma para todos. Esto es lo que las ciencias sociales han descubierto. Lo que es realidad para unos, no es realidad para los otros. De tal manera que cuando hablamos de comportamientos, decir que nos comportamos simplemente de acuerdo a la realidad, tenemos que preguntarnos cuál realidad. La realidad nuestra, la realidad de los otros, la realidad de los otros, de los otros, de los otros, las diferentes realidades que hemos construido los diferentes grupos humanos. Y dentro de estos significados, lo que fundamentalmente incide en nuestros comportamientos de la vida cotidiana, es lo que llamamos el sentido común. El sentido común, que dice, cito nuevamente el antropólogo Clifford Yers, ninguna religión es más dogmática, ninguna ciencia es más ambiciosa, ninguna filosofía es más general. Todos nos comportamos según el sentido común. Pero tenemos que caer en la cuenta que este sentido común depende precisamente de cómo hemos construido nosotros, los otros, los diferentes grupos humanos, el sentido de la realidad. El sentido de la realidad, los significados de los que hablo, pueden concebirse como modelos de la realidad, pero también como modelos para la acción. Y en mis investigaciones teóricas, yo propongo que entre el modelo de la realidad como visión del mundo y el modelo para la vida, hay que poner como intermediario las creencias. No todo lo que conocemos nos hace actuar de una determinada manera, sino solamente aquello que creemos. Un ejemplo, ahora con el COVID, de lo cual se habla también en este libro. El COVID es una enfermedad que tenemos que atendernos poniéndonos vacunas, yendo al médico. O ni siquiera existe, no existe el COVID, no tenemos por qué ir al médico. Es a lo mejor, pues la voluntad de Dios. Y lo que tenemos que hacer en lugar de ir al médico, pues por qué no ir en peregrinación a un santuario o a otro, para que curarnos de esa enfermedad. Una cosa es lo que sabemos, porque los medios de comunicación nos están diciendo todo el tiempo que el COVID es una enfermedad, que tenemos que cuidarnos, lavarnos las manos, etcétera, etcétera. Y otra cosa es lo que creemos. Y entonces, pues aquí tenemos una relación entre cultura y medicina popular, pero también hay relación, por ejemplo, entre cultura y machismo. Como en algunos de los capítulos del libro de los que hablaba Eva, pues habla en parte de esto, o cultura y corrupción. Claro, el sentido común de la vida cotidiana que nos dice el que no tranza no avanza, y que se convierte en pautas de comportamiento. Finalmente, creo que uno de los méritos de este libro, y que también es producto de la historia de las ciencias sociales, es que con el tiempo aprendimos a vernos a nosotros mismos, no solamente a los demás. Las primeras expediciones antropológicas, pues eran, no sé, a el Pacífico del Sur, a África, a otros continentes, etcétera. Pero pronto se cayó en la cuenta que también teníamos que vernos a nosotros mismos como un ejemplo más de la gran variedad de culturas, de maneras de comportamiento, de estilos de vida cotidiana, que se ubican como uno más entre esta gran variedad de culturas. Perdón. Y tenemos también que aprender a ver a los otros y a respetar la visión de los otros. ¿Cómo o por qué es importante esto de ver a los otros? Bueno, de alguna manera ya tenemos ejemplos de interculturalidad en nuestras sociedades, en nuestras universidades, etcétera. Pero si estamos atentos a lo que ocurre en nuestra historia, cada vez más vemos a personas que están en las calles, en los cruceros, etcétera, con letreros que dicen soy de Honduras, soy de Haití, soy de Guatemala, soy de El Salvador y pido su ayuda. Muchos de ellos están de paso. Muchos otros a lo mejor con el tiempo se van a quedar. En algunas ciudades de nuestro país, pues ya, son una presencia constante. ¿Cómo los vamos a ver? ¿Con temor? ¿Con sospecha? ¿Con miedo? ¿Con desprecio? Entonces, yo creo que tenemos que aprender a verlos con respeto. Ellos han construido su propia manera de ver el mundo, su propia manera de comportarse, sus propios instrumentos de cultura inmaterial. Las costumbres son muy distintas en cada cultura, pero su fuerza es gigantesca en todas partes. En el fondo, lo que las comunidades humanas tienen en común, es aquello que inevitablemente las enfrenta, la tendencia a creerse mejores. Todos estamos muy dispuestos a sentirnos superiores, en eso somos iguales, y eso es lo que tenemos que superar. Creo que la mejor actitud, y lo cito constantemente, es la propuesta por el antropólogo francés, Claude Lévi-Strauss. Cuando vemos culturas diferentes, la primera actitud debe ser el asombro, no el juicio, el conocimiento, no el juicio. Y creo que este libro que dice plural, ¿cómo es el subtítulo? Mirada, caleidoscopio de saberes, también puede ser un caleidoscopio de miradas sobre nosotros mismos y sobre los demás. Muchas gracias. Bueno, pues no nos queda más que invitarlas, invitarlos a que conozcan este libro, que le den una ojeada virtual, seleccionen desde dónde quieren empezar a verlo, y pues a partir de estas reflexiones que hemos hecho el día de hoy, tratar de comprender mejor a todos los demás. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por el análisis y sus interesantes comentarios en torno a esta obra. Les recordamos que la empresa XNOX tiene una exposición educativa apícola en el mezanín de este salón, en la que ofrece actividades interactivas, muestra de equipo industrial, panal, abejas in vitro y degustación de miel. Doctora Evangelina Tapia Tobar, doctor Genaro Salpa Ramírez y doctor Gabriel Medrano de Luna, les reiteramos nuestro agradecimiento por su participación y a todos ustedes y a quienes nos han seguido por YouTube UAATV Oficial, les damos las gracias por el favor de su compañía. En unos minutos más, continuaremos con la mesa de diálogo, edición académica entre los retos de acceso abierto e inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial. Vamos a hacer una breve pausa para regresar con la siguiente mesa, pero antes les quiero recordar que el próximo sábado habrá actividades infantiles especiales para todos los pequeños del hogar. Para que vengan a esta feria del libro, les recuerdo que estamos ubicados en el salón de usos múltiples de la Benemérito Universidad Autónoma de Aguascalientes, acceso completamente libre y tenemos bastantes stands y editoriales presentando material tanto para investigadores, estudiantes, amas de casa, pequeños, jóvenes, para todos hay un poco. Así que vengan, los invitamos a que nos acompañen aquí de manera presencial en el salón de usos múltiples. Vamos rápidamente a un breve espacio y regresamos con más para ustedes aquí desde la Feria del Libro de la UA. ¡Gracias!